Así que cómo era que me dijiste, cerdo inmundo, ahora el tío Humberto te va a hacer probar lo que es bueno, ¿sabes? ¡Párate! ¡Párate! ¡Soltala, gordo! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Te voy a matar! ¿Me vas a matar? Enano de torta. Y si te fijas en cómo desatarte primero, no sería una mejor idea, boludo. ¡Camina! ¡Me está lastimando! ¡Vamos! ¡Me soltaba! ¡Ya te hace, güey! ¡Mantarada, sube! ¡Subí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Mirá, tarada, cerrá la boca! ¡Ah, qué traidor! ¡Ay, cómo se la comieron! Bueno, ahora yo te maquillo, unos golpecitos, bajo, los libero a todos y soy la heroína del cuento. Total, a dos papuchos te libera a 24 horas y listo. Es mi última oportunidad para conquistar a Gonza. ¡Soltame! Vicky, las cosas no son como parecen. Me pidieron que me deshaga de vos. ¿Qué? ¿Quién es? Ahora no puedo decirte nada. Hacé una cosa. Andá hasta la camioneta, debajo del asiento tenés un arma, agárrala y escondete. No llames a la policía. Quédate ahí hasta que yo te avise, ¿estamos? ¿Eh? Bueno, muchachos, ya me encargué de que la patroncita no hable nunca más. He, 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 he... ¡Suscríbete al canal!